¿Qué se te iba a dar? Toda la oncha Menos mal que me puse un pantalonesillo Bueno, ¡vamos! Tenía yo de todo Hasta que apareciste No me faltaba nada El día tú te fuiste ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué quieres tú de mí? Te quiero a mi lado Para hacerte feliz Mi amor, no es un juego Que puedas aprender a jugar Mi amor, te lo hago ¿Qué me vas a buscar? Déjate creer Te pido No quiero estar en soledad Déjate creer Te pido No quiero estar en soledad En soledad ¿Qué pasa entre tú y yo? Te debes olvidar Esferas de mi algo Que no te puedo amar Toda la vez si sufres No era mi intención No quisieras de matar Quiero te digo a Dios No, no es un juego Que puedas aprender a jugar No, no es un juego No, no es un juego No, no es un juego Que me puedes buscar No, no es un juego Deja de creer Te pido No quiero dotarlo en soledad Creo que me dormí cantando